La nena es del radio, esta es lo más chaca, porque ya tienen una orquesta que toca bien plena y salsa. Las tres nenes, Doña Julia, calle la fipol tercera, comprando ropa y zapatos para ir bonita a la fiesta. La nena es del barrio, esta es lo más chaca, porque ya tienen una orquesta que toca bien plena y salsa. La nena es del barrio, esta es lo más chaca, porque ya tienen una orquesta que toca bien plena y salsa. Las tres nenes, Doña Julia, calle la fipol tercera, comprando ropa y zapatos para ir bonita a la fiesta. La nena es del barrio, esta es lo más chaca, porque ya tienen una orquesta que toca bien plena y salsa. La nena es del barrio, Anita, es lo más chaca, durmita, es lo más chaca, caraguaguita. La nena es del barrio, la de los ojos, como dos cangrejitas. La nena es del barrio, Doña Julia, está muy contentita. La nena es del barrio, porque ya tienen una orquesta que toca bien plena y zapatos para ir bonita a la fiesta. La nena es del barrio, porque ya tienen una orquesta que toca bien plena y zapatos para ir bonita a la fiesta. La nena es del barrio, porque ya tienen una orquesta que toca bien plena y zapatos para ir bonita a la fiesta. La nena es del barrio, que ya tienen una orquesta que toca bien plena y zapatos para ir bonita a la fiesta. La nena es del barrio, que ya tienen una orquesta que toca bien plena y zapatos para ir bonita a la fiesta. La nena es del barrio, que ya tienen una orquesta que toca bien plena y zapatos para ir bonita a la fiesta. La nena es del barrio, que ya tienen una orquesta que toca bien plena y zapatos para ir bonita a la fiesta. Pero no, no, alita, pulita y margarita No, batita, no, alita Mira, margarita, baila la rumbita